Este animal de aquí es un demonio de Tasmania, aunque tú seguramente lo recuerdas así por los Looney Tones. Viven en la isla de Tasmania, en Australia, y están en peligro de extinción. Su nombre viene de cuando los ingleses colonizaron Australia. De noche, escuchaban ruidos extraños y pensaban que eran demonios que venían a castigarles por sus pecados, ya que recordemos que los primeros en llegar a Australia eran presos del Reino Unido y eran muy religiosos. Solo podían ver sus orejas rojas y que eran negros. Ahora, solo se encuentran en Tasmania. Pero antes también habían otros lugares de Australia, pero los dingos, una especie de perros salvajes, acabaron con ellos. Son animales solitarios, carroñeros y solo viven unos 4 años en libertad, o unos 5 o 6 en cautividad. Se están extinguiendo porque sufren de unos tumores faciales que se propagan por la saliva y ellos están continuamente mordiéndose. En el santuario nos contaron una historia de que en Perth murió una ballena y estaba anclada en la arena de la playa. Cuando fueron a quitarla de allí, escucharon unos ruidos muy raros y se dieron cuenta de que había un montón de demonios de Tasmania comiéndose la ballena desde dentro, de dentro afuera, enterita. Al ser animales nocturnos y estar en peligro de extinción, es muy difícil verlos en libertad. En los santuarios los tienen porque están estudiando su enfermedad y ver si pueden curarla para que dejen de estar en peligro de extinción. ¿Y tú? ¿Has visto alguna vez un demonio de Tasmania? ¿Te los esperabas así sabías todos estos datos?